Me encanta como huele. Wow, pero este también es espectacular. Detalles para subirnos lo lindo. Lo nuevo en belleza para el otoño-invierno 2019. Me fui de compras a Sephora, Heels, NYX y Preciosa en Plaza de las Américas. Y descubrí unas cositas que creo que te van a gustar. Lo nuevo en cuidado y herramientas para el cabello. Cuidado de la piel considerando el cambio de estación. Tendencias en colores y efectos en el maquillaje. Y fragancias. Todas cosas que están acabadas de llegar. Quizás has visto algunas de ellas, pero por lo menos para mí son nuevas. Y las probé para contarte. Si te gusta este video, recuerda darle like y darle share. Y si aún no has visitado mi canal, quiero invitarte a que te des la vuelta porque aquí vas a encontrar muchas formas de subirte lo lindo. Y si te gusta lo que ves, suscríbete. Y recuerda activar la campana de notificaciones porque así te enteras cada vez que subo un nuevo video. Esto primero que te voy a mostrar es algo que había visto innumerables veces, pero nunca lo había probado. Es un cepillo alisador. Este lo conseguí en Sephora. Es de la marca Dry Bar. Uno de los más costosos. Pero vienen otras marcas que son más económicas comenzando desde los 30 dólares. Lo que me gustó de este modelo particular es que tiene una paleta ancha, lo que me ayuda a alisar el cabello más rápido. Siempre había usado una plancha para alisar el cabello, pero lo cierto es que un cepillo como este puede ayudarte a eliminar el frizz, alisar el cabello sin perder volumen. Creo que esa es la gran diferencia. Si tienes el cabello muy rizo o muy abundante, quizás no es la mejor opción, pero si tienes poco cabello o una cantidad mediana de cabello, definitivamente creo que te puede funcionar muy bien. Para mí es mucho más fácil de manejar que una misma plancha. Tiene control de temperatura digital hasta 450 grados, claro. Yo no lo pondría en 450 porque me quedo sin pelo. Pero si tienes el cabello grueso, es bueno que pueda llegar a esa temperatura, claro, siempre teniendo mucho cuidado porque el calor siempre maltrata el cabello. Tiene un cable larguísimo, tipo profesional, que es muy útil también si no tienes un enchufe cerca. En resumen, si quieres darle un descanso a la plancha, un cepillo alisador como este es una excelente alternativa. Sobre todo para bajar esos pelitos, controlar el frizz, alisar el cabello rápidamente sin tener que sacar la plancha o la secadora. Para bajar esos pelitos. Y si usas herramientas de calor como la que te acabo de mostrar y abusas de tu cabello como yo, vas a tener que usar algún tipo de mascarilla reconstructora, reparadora. Y para eso está esto que está aquí. Una de las mascarillas de cabello mejor vendidas en Sephora. Briogeo es una marca que lleva tiempo en Sephora, pero este osito que está aquí lo hicieron edición limitada. Tiene infusión de miel. Esa es la diferencia de la mascarilla reparadora original de esta línea. Tiene una fragancia espectacular. Deja el cabello suave, sedoso, libre de frizz. Y creo que es excelente para cabello químicamente procesado, reseco y que necesite humectación intensa. Seguramente has escuchado sobre Olaplex porque esto ha estado por todas las redes sociales como algo maravilloso para el cabello. Es un sistema completo de cuidado del cabello y ahora acaban de sacar estas gotitas que están aquí, que son un éxito. Porque no solamente te ayudan a controlar el frizz, a que el cabello luzca más brilloso y saludable, sino que también protege del calor hasta 450 grados. Y si vas a usar esto, definitivamente es muy bueno tener esto. Es un aceite para el cabello ultra concentrado. Solo hay que usar una gotita. Puedes aplicártelo con el cabello húmedo para luego pasarte la secadora. O luego de que te seques el cabello, puedes usarlo para darle un poco más de brillo al cabello. Y controlar esos pelitos que vuelan. Aumenta dramáticamente el brillo y la suavidad. Ya verás. Casi siempre al día siguiente o dos días después, el cabello se empieza a sentir grasoso. Tal vez tenga un poco de dolor o de sudor. Pero todavía no es el momento de lavarlo. Es el momento perfecto para utilizar un shampoo seco. Este es de la línea Living Proof. También se consigue en Sephora. Es espectacular porque contiene una molécula patentizada que realmente limpia el cabello y no deja residuo blanco. Me encanta la fragancia. Huele súper rico. No me lo voy a poner porque tengo el cabello limpio. Pero ya lo he probado y me encantó. Y acabado de llegar en estos días, puedes obtener el dry shampoo tamaño regular con el tamaño viajero. En Sephora he acumulado unos cuantos puntos y este fue el regalito del mes. Es un gorro de baño de la más fashion. Es más, estoy hasta combinada. Ya mismo hablamos de maquillaje, pero antes te voy a presentar estas tres fragancias. Que las tres provienen de fragancias que fueron muy famosas y ahora hay nuevas versiones. El primero es el Gucci Bloom Ambrosia di Fiori y huele espectacular. Tiene una fragancia floral pero muy sexy. Me encanta como huele. Y el día que lo probé, tengo que decir que estuve todo el día oliéndome las muñecas. Me encantó. Tiene extractos de gemas de jazmín, nardo y piscuala. Y también combina otros nuevos ingredientes que intensifican la fragancia floral, como el orisa tercio pelado. Creo que eso es lo que le da ese toquecito sexy a este perfume. Además, me encanta el frasco rojo. Tengo que decir que este perfume me trae muchos recuerdos. Yo utilizaba la versión clásica de Jean Paul Gaultier. Fue un perfume que descubrí en mi luna de miel hace unos añitos atrás y estuve usando esa fragancia por muchos años. Ahora sale la nueva versión que se llama La Belle. Es un poco más intensa, diría yo. El clásico tiene un aroma más a vainilla. Este definitivamente es más floral. Y el fijador es espectacular. Me lo puse una mañana y a las 8 de la noche todavía olía. Es otra fragancia floral seductora. Tiene notas de pera, vainilla, bergamota. Es un aroma dulce y juvenil, pero no deja de ser sofisticado. Otro frasco que me encanta. Me parece ultra femenino y se va a ver bello en mi tocador. Amo de Ferragamo ahora tiene la versión Flowerful. Es una fragancia dulce, moderna, juvenil, suave. ¡Qué rico! Pero con un excelente fijador. Creo que es la más juvenil de las tres. Tiene un aroma chispeante, enérgico. El frasco es lindísimo y tiene un efecto tornasol. El cristal es tallado, lo que le da un efecto prismático. Para esta época del año en que empiezan a bajar las temperaturas, es común que la piel se sienta reseca y posiblemente vas a tener que considerar nuevas opciones de cuidado de la piel. Encontré una mascarilla fabulosa en Kiehl's para devolverle la humedad a la piel. Significa que ya no voy a tener que majar aguacates para darme ese tipo de mascarilla y voy a poder comérmelos tranquilamente. Se trata de esta mascarilla de aguacate, que literalmente se siente como si te estuvieses poniendo aguacate en el rostro, que nutre e hidrata la piel. La deja ultra suave y humectada a la vez. Te la aplicas en todo el rostro dejando una capa bastante gruesa. La dejas 15 minutos, luego la retiras con agua y te queda la piel suavecita. Y adiós resequedad. Y no podía faltar el área de los ojos, que muchas veces también se deshidrata para esta época. Pues viene el Creamy Eye Treatment de aguacate de Kiehl's. Es uno de los mejores vendidos porque provee una hidratación increíble. Tan pronto lo aplicas, notas el cambio al instante. Y no es uno de esos productos que se evapora, sino que mantiene esa área hidratada por muchas horas. Ahora voy a dar opciones para pieles normales a secas y normales a grasa. Voy a comenzar con esto, que es el Pure Vitality Skin Renewing Cream, que es para pieles secas, normales o combinadas. Tiene un sistema ingenioso para dispensar la crema. Y simplemente deslizas así y sale el producto. De esta manera se conserva mejor la potencia de los ingredientes. Contiene miel de manuca, que es una miel con propiedades medicinales, curativas y antioxidantes. Y Ginseng para mejorar la textura y vitalidad de la piel. Para pieles grasa, normal o combinadas, está el Calendula Serum Infused Water Cream. Es una crema en gel que se siente ultra liviana. Literalmente es como agua. Se siente como agua sobre la piel. Es bien refrescante. Hidrata a la vez que calma y mejora la textura y las líneas finas en el rostro. Tiene un poco de fragancia. Es una fragancia fresca. Provean más cremas y se siente la diferencia. Yo tengo la piel seca, así que definitivamente la primera fue una mejor opción para mí. Y la segunda, tal vez una alternativa para días en que mi piel no necesite tanta humectación. Si no has probado la línea de productos Kiehl's, te recomendaría uno de estos dos sets o los dos sets. Además que creo que son un excelente regalo ahora que se van acercando las navidades. En este estuche están todos los bestsellers para uso diario. Y en este otro encuentras los Nighttime Essentials. O sea, todos estos productos que puedes usar para tu rutina de noche. Si te gusta el No Makeup Makeup Look, o sea que no parezca que tienes prácticamente maquillaje, te recomendaría este nuevo primer de NYX que se llama Bare With Me. Ayuda a que la piel se vea de tono parejo y a que deslice mejor el maquillaje. Es lo que se llama un Jelly Primer en Jalea. He visto y he usado muchos primers, pero este es el primero que veo con la textura en Jalea. Literalmente es Jelly. Es Jalea. Y la verdad es que cuando lo apliqué por primera vez, me puse demasiado. Con un poquito es suficiente. También contiene pepinillo y aloe. Se siente súper refrescante. Y estas tres paletas acaban de llegar a NYX en Plaza de las Américas. Son las sombras Love Disco. Esta paleta que usé hoy combina tonalidades de rosa, marrones, dorados. Y no puede faltar este tono que está aquí, que es como un malva que está muy de moda para esta temporada. Este me fascina. Living Lavish. Con tonalidades doradas, cálidas. Creo que para esta temporada de fiestas es un hit. Y este que se llama Miss Robot. Con tonalidades más frías. Perfecto para un smokey eye espectacular. Y no podía faltar una paleta de rubor o de blush. Estas tonalidades van desde los peach, los rosados, colores bien intensos. Y estos tonos que son para dar un efecto de iluminación en la piel. Para las cejas llegó recientemente el Fill and Fluff Eyebrow Pencil. Esto también ha causado una revolución. Le ha encantado a toda la que lo ha usado. Y es que no solamente te ayuda a definir bien las cejas, a rellenar aquellas áreas que están un poco calvitas. Voy a empezar por el lápiz. Tiene una forma triangular, lo que ayuda a definir mejor cada trazo. La fórmula es tipo cera. O sea que cuando te lo aplicas es una buena idea luego difuminar con esta brocha. Y es una brocha diferente. Es una brocha fluffy. Y difumina de una manera espectacular. La ceja queda natural. Se ve espesa, voluminosa. Creo que es ideal para aquellas de nosotras que necesitamos textura y volumen en nuestras cejas. Ya lo sabes. El Fill and Fluff de NYX. Un éxito. Para labios mate, con un acabado cremoso. Porque a mí no me gusta cuando esos labios quedan demasiado secos. Te voy a recomendar este nuevo labial de NYX que se llama Lingerie Push Up. No solamente tiene un acabado más cremoso, no seca los labios, sino que también fíjense que es como un lápiz. Y ya yo lo he usado bastante y ha perdido la forma, pero incluye un sacapuntas que puedes usar cuando ya esa punta no esté tan puntiaguda. Y una vez sacas la punta. Y una vez sacas la punta, sirve perfectamente para delinear el labio. El tono que llevo puesto se llama Exotic. Y lo bueno se pone mejor porque además de venir en una gama de colores nude hermosos y otros más subidos como el que llevo puesto, tiene efecto de plumping. O sea, que ayuda a que ese labio se vea más voluminoso. Y estos solo fueron algunos de los muchos productos de belleza que acaban de salir al mercado ahora para el otoño-invierno. Yo espero que te hayan gustado todos estos productos, que te atrevas a probar cosas nuevas. Date la vuelta por Plaza de las Américas que vas a encontrar productos de belleza como estos y muchos otros más. Y si quieres más ideas de belleza, chequeate estos videos. Gracias por haber compartido conmigo aquí este ratito y te espero en la próxima. Chao. Chao.